Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Sin dudas, la ciudad de Berquisimeto en el estado Lara, esconde muchos de los lugares más aterradores de toda Venezuela, pues para nadie es un secreto que en este canal hemos contado varias historias que rondan muchas infraestructuras que fácilmente cumplen los méritos para realizar exploración urbana, por su misticismo y atmósfera atemorizante, y en este video voy a contar uno de esos mitos, que muchas personas ignoraron por muchos años, y hablo de lo que para muchos fue uno de los primeros cines en Venezuela, el cine Rialto, ubicado en la Carrera 29, entre Avenidas 20 y Carrera 21, funcionó como uno de los cines de mayor historia en Lara, durante 70 años, fue fundado en el año de 1929, bajo el nombre Cine Libertador. Era pionero en la proyección de los últimos estrenos de Hollywood, y fue el único que no se amilanó con la llegada de los multicines a la ciudad, aunque posteriormente se convirtió en uno de ellos. Hasta acá vendría a ser su pequeña biografía, lo que más llama la atención de todo esto, es que es el único cine en la ciudad que no se encuentra dentro de un centro comercial, cosa que lo ubica como uno de los proyectos más grandes. Lastimosamente, hoy sufre uno de los embates de juicio legal por su propiedad, y lo que representa para la ciudad. Además, solo sirve de espacio para que los comerciantes informales de la zona, guinden en su fachada la mercancía que venden. Ahora bien, muchos de mi entorno no saben esto, pero cuando era pequeño, muchas veces de las tantas incursiones de la primaria, siempre tocaba ir al cine, y en este punto es donde hago un hincapié, porque por dentro realmente el cine te incomodaba, al punto de sentir como si alguien te estuviera observando desde la oscuridad. De más está decir que en las salas por lo general se encontraban totalmente vacías, pues el cine atravesaba uno de sus peores momentos. Los asientos se caían a pedazos, y muchas personas que fueron en sus últimos momentos, aseguraban que dentro de las salas rondaban las ratas y las cucarachas, cosas que simplemente fueron los clavos de su ataúd, para su posterior cierre años después. Así pasaron los años, pero eso no quitó el hecho de que lo más aterrador de todo sucedía en las funciones nocturnas, pues muy pocos trabajadores del cine aseguraban que dentro de las mismas instalaciones se escuchaban ciertos ruidos extraños. Lógicamente muchos ignoraban esto, tratando de dar una lógica sobre una cosa que los producía, hasta que un día uno de los jóvenes trabajadores logró contar que él pudo ver algo dentro de la sala 2, una sombra que simplemente rondaba por toda la sala, tratando de buscar algo. El joven solamente atinó a correr desesperado, buscando tranquilizarse, pues nadie le creería lo que había visto dentro de la sala 2. Al pasar el tiempo, nadie supo sobre esto, y solo muy pocas personas lo notaron, pero hasta el día de hoy, nadie, y repito, nadie, ha podido hablar sobre qué era exactamente aquello, que rondaba por todo el cine. Y quizás, solo quizás, esa fue una de las razones del por qué el cine que tenía todo para triunfar, fracasó. Al día de hoy, solo quedan las ruinas del cine, que si logras pasar y ver entre las rendijas, notarás que ese algo sigue allí dentro, esperando. Y saben algo más curioso, ese joven era yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!